Miren, se necesita, hoy en día, padres y madres, que no le tengan miedo a ese muchachito o muchachita, yo no tenía la opción cuando estaba creciendo en la casa, yo no podía decir, ahora no quiero ir a la iglesia, yo no podía decir eso, yo no podía decir, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia, ahí no había opción, ahí nomás había, a las seis y media, los quiero en el carro a todos y nos vamos a ir, peinados o no, vestidos o no, descalzos o con zapatos, nos vamos a ir todos a la iglesia. Un día yo me quise rebelar y me dijo mi papá, si tú te quieres ir al infierno, vete, pero cuando estés allá, voy a meter la mano para sacarte, porque tú no eres hijo de diablo, tú eres hijo de Dios. Hermano, hermana, es tiempo de guerrear por los hijos, por las hijas, el enemigo sabe que el avivamiento, viene por la siguiente generación, ¿dónde están los padres? Para que intercedan, para que guerrear. Hermano, ¿dónde estamos? Lo dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 1, Efesios 2, dice que Dios nos ha sentado, ¿qué? En lugares celestiales, justamente con quién? Con Cristo Jesús. Los primeros tres, principados, potestados, gobernadores, ingenieros del siglo, atacan a la iglesia de afuera para adentro. Y la cuarta, ataca a la iglesia de adentro para afuera. ¿Me querés? All right. Chisme en la iglesia. Desobediencia en la iglesia. Rebentía en la iglesia. Inmundicia en la iglesia. Divisionistas en la iglesia. Y esos que están atacando a la iglesia de adentro para afuera. Quizás podemos conquistar a los que están afuera. Pero adentro está un poquito difícil. Porque se enmascaran con una biblia, con una corbata, con el la, 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 jamás, 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 jamás. Pero son puros diablos dentro de esa persona. Miren todo lo que, ¿qué? Lo que necesitamos son atalayas. Que se levanten y digan, mi iglesia no. No, mi iglesia va a conquistar. Mi iglesia va a crecer. Mi iglesia va a avanzar. Mi iglesia. No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren. Usted está contento con una iglesita. Yo no, yo voy por las multitudes. Y yo voy a hacer todo lo posible. De vencer al de afuera. Y también los que se quieren levantar. Agiendo fuera con la reventilla. Fuera con la murmuración. Fuera con la crítica. Fuera con el chisme. Fuera con la carnalidad. Que se levante Cristo y que diga a Él. Que se levante el Rey. Hola. Ahora sí, entriamos a la predicación. Ya que puse la introducción, vámonos al mensaje. Demonios son territoriales, son regionales. Y ahorita se lo voy a comprobar. En Gadera había un muchacho que estaba poseído por un demonio que se le llamaba Legión. Legión, es una palabra militar que usted solamente lo ve en el Imperio Romano. No lo ve en Babilonia, Grecia, Medio Persia. Solamente en el Imperio de Roma, Romano. Oíme. Entonces, la Legión es un batallón de soldados de aproximadamente entre dos mil a seis mil soldados individuales. Entonces, este joven estaba manifestando dos mil a seis mil demonios. Él no era el que estaba poseído. Él solamente estaba manifestando lo que estaba en la región. Él era la vena en la cual el Espíritu se manifestaba. Porque todo Espíritu necesita un cuerpo. ¿Dónde vivía este joven? En los sepultros. Bajo cadenas. Desnudo. Y gritando allá entre los montes. Entonces, el Espíritu de Roma. Oh, my goodness. Su inicio principal es un Espíritu que se detecta entre el Lord. No, no sé si lo aguanto. Mejor vámonos a la casa. Es un Espíritu que su fundamento y su base inicial es un Espíritu religioso. Porque la vida dice que su morada era entre los sepultros. Un día Jesús se está ministrando. Y en el capítulo 23, Evangelio de Mateo. Él se indigna, se enoja. Le da una santa rabia, si me permite. Y me da una santa rabia, si me permite. Con los fariseos. Y ve a los fariseos y les dice, miren. Ustedes son. Ustedes limpian el vaso por fuera. Pero por dentro está sucio. Limpian el plato por fuera. Pero por dentro está contaminado. Y luego se va más allá y le dice. Ustedes son unos sepulcros. Blanqueados. Pero por dentro son huesos de mortandad. El inicio principal del Espíritu de Roma. Donde se manifiesta. Es entre la gente religiosa. Que lo único que le importa es quedar bien. Impresionar. Y hace el todo. Para ser visto de los hombres. Y aquí están. Miren. La Biblia dice en Mateo 6. Cuando diez. Lo hacen para ser visto de los hombres. Cuando oran. Para ser visto de los hombres. Cuando ayudan. Para ser visto de los hombres. Cuando visten. Para ser visto de los hombres. Hello. Y es un espíritu criticón. Murmurador. Juzgador. Porque entra alguien que no se viste como nosotros. Que no camina como nosotros. Que no trae la falda hasta el suelo como algunas. Que no parece monja como otra. Y nos estamos juzgando. Y nos levantamos peadosamente. Dándonos golpes de pecho. Te agradezco Dios. Que no soy como este. Todo lo hacen. Para que el pastor no me diga nada. Para que la pastora no me diga nada. Para que no me llaman a la oficina. Para que no me llamen la atención. Pero no lo hacen con el corazón. Por eso Jesús le dice. Ciertamente Isaías habló de vosotros. De labios. Me honran. Pero su corazón está lejos de vida. Yo le doy gracias a Dios. Yo no vine a ver como usted vino vestido. Como usted vino vestida. Si trae alhajama aquí. No, no, no. Yo vine a ver la gloria de Dios. Manifestarse en este lugar. Bueno, parece que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. También vinieron a ver la gloria de Dios. Otros vinieron a ver que tan largo el pelo. Que tan largo la falda. Que tan larga la lengua. Y yo. Y yo. Dios. Yo. Gracias por ver el video.